Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Este es el tema de la relación de algunos meses, aunque conocía desde hace mucho tiempo A una chiquero en guía de nombre Cecilia que vive en Mérida Durante los problemas de conflicto, Ernesto estuvo platicándole a Patty Por la situación que pasaba con la novia Y ella se convirtió, pues digamos, en confidente, le daba sus puntos de vista, etc. Y esta relación termina Yo presumo que Ernesto quiere tronarle sus huesitos rojos a Patricia Y dice que no Esto es como acotación, ¿verdad? Le vamos a hacer una broma Tenemos a Biel de Gunda que estamos intentando marcarlo y no ha contestado Por eso le vamos a volver a insistir Porque creemos que ya está lista Donde Cecilia o Biel de Gunda le va a decir que ¿Por qué demonios se metió en su relación? Y que por ella terminó una cosa tan linda, tan bonita Que incluso iba a culminar en matrimonio Pero por su culpa Por su culpa de esta regia Está sufriendo Bueno, estamos listos, Biel de Gunda ¿Estás lista? Vamos a hacer el intento Presumimos que está marcando Pero vamos a hacerlo, marcamos Señores, buenas noches, el panda show ¡Ándale, ándale! ¡Márcale rápido, hija! Mmm, bromas Ok, tendremos suerte, ¿no? Hoy tendremos que hay un programa difícil No nos contestan Somos víctimas de un sarmiento Bueno Bueno, bueno, Patricia Sí, ¿quién habla? Soy Cecilia Eh, no sé si has escuchado hablar de mí Tenemos un nombre en común Ernesto Perdón, ¿tú me estabas intentando llamar? Sí, yo te estaba intentando llamar Estoy hablando desde América ¿Podemos platicar? ¿Me estás llamando de número de México? ¿También? Sí, también Tengo dos números No sabes el tiempo que me costó encontrarte Pero ya te encontré Porque por tu culpa Se terminó la relación con Ernesto Oye, a ver Son las 10 de la noche Ajá ¿Y algún problema? Sí, yo trabajo Ajá ¿Y a mí qué me importa? Bueno, discúlpame Pero pues si me vas a hablar así No tengo por qué aguantarlo Y pues discúlpame Y vas a aguantarme Porque tú rompiste mi relación Pues eso es lo que tú crees Pero discúlpame Y bueno Le haces honor a tu nombre Y aquí se ve Lo que te estás metiendo con Ernesto Aquí se ve pues tu Se ve qué Se ve qué Y bueno, tienes educación Porque te metiste en una relación ¿Eh? Tenemos planes de boda No aguantó la presión la patencia Oye, ya viste Ya viste por qué Este No nos falló la intuición Ella estaba marcando El número que le metió Ok, vamos a marcarle Pero Marcialita Aunque haga Z Vamos a marcarle ahora El número de México Para demostrar O dejar asentado De que realmente La supuesta Cecilia También tiene un número de México ¿Usted no va? Vamos a intentarle por ese número Ojalá conteste Pero algo más relax ¿No? Para que no corte rápido la llamada Porque no la volverá a tratar Bueno, pues poco a poco Pero relax ahí de que Ay, es que tú Por tu... No, 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 no Dale bien, te vuelvo Tienen que hablar O ver las cosas ¿Por qué? O sea, de veras Creo que no eres muy lista A ver, a ver, Patrica Vamos a platicar Porque yo no tengo Por qué hablar ni contestarte Vamos a platicar Deja de estar jugando Y que puedo no contestarte No sé si te vas a contestarte ¿Por qué andas con un hombre comprometido? ¿Por qué andas con un hombre comprometido? No, pero tú no quieres ni siquiera De qué estás hablando Ah, ya se te deja Lo que hayas Ernesto y yo Por su culpa Por su culpa ya aborté, ¿sabes? ¿Sabes? Por su culpa aborté Estar embarazada ¿Y por su culpa por estar metiéndote en relaciones que no son tuyas? ¿Eh? Yo no me metí en nada Ay, bueno Ahí está muerta, ¿no? Ahora resulta que muy linda Híjole, no Pero bueno Téndesela que no te conozca ¿Y tú sí? ¿Y tú sí eres lista? Mira, ve como ahí cayó Por favor, bastante Te metes Ay No manches Mira, tu amiga Muy relax, muy relax Pero bien que está aventándose el pleito, ¿eh? Sí, no manches Muy relax Pero defendiendo y diciendo su postura como debe de ser Sí, claro Es que la verdad que ella no, nada que vea Nunca se metió, entonces Prepárate Ernesto Porque muy posiblemente tengamos que hacer llamada de tres Y tú ya recibiste la llamada de tres Una bronca de aquellas Donde ya te habló ella, el suegro Le hablas del embarazo Que tú no lo sabías Que lo perdió por la presión Pero eso ahorita Vamos a volverlo a intentar Este, marcamos ahora por la privada Por favor, Marcelita Vamos a ver si conteste Nos vamos una y una Yo espero que realmente conteste Esta hija de la chilendrina, Marco Mmm, broma Excelente Yo creí que la segunda ya no le va a contestar Pero si la contesta Creo que puede contestar una tercera A ver No, ya no le contesta Oh Dios Que conteste Que conteste Bien Bueno, entonces vámonos por la línea Única La privada no la contestó Contestará esta Hagamos tonguitos Excelente El número que usted marcó Está ocupado Ya la desvió Otra vez, otra vez Otro intento por esa misma línea Otro intento La desvió Pero en esta ocasión Creo que la suerte Diera lo contrario El número que usted marcó Está ocupado Ya no Ernesto Va a tu turno Yuju Yuju Oye, y si Este Uy, ¿cómo le hacemos? Para que te escuchen Yo le puedo marcar desde el cheque de mi cuate No, espérate Espérate Ahorita aguántate las carnitas Chintrolo Tú ya luego Luego quieres aventar ahí la patada Espérate Ya hicimos lo más difícil Que era entrar al concepto Y Pues el conflicto con la supuesta Cecilia ¿Ok? Ok Tú tienes una bronca tremenda, porque aparte te acabas de enterar que ella está embarazada, el papá te habló, hay un conflicto tremendo, entonces tú tienes que hablarle, porque obviamente Cecilia está insistente, y la voy a buscar, y la voy a encontrar, entonces hablas para darle el pitazo, pero ella te va a decir, ya me habló, yo no, no me digas, y qué te dijo, y le das cuerda y le sacas toda la información. Si en un momento dado yo hago el tutut, me está dando la llamada, y ahí posiblemente puede entrar el papá, en el cual te pide la explicación, y hacemos todo el borlote, ok, así que vamos a intentarlo Marco, o más bien Marcas, haces llamada de tres, porque a ti te tienen que contestar, échale el resto, pero échale emoción, eh, tranquilo, antes te voy a poner en espera, porque... Órale, pero no te tardes, vamos a ver si puede hacerlo, ay Dios, ojalá, pero este señorita Andalai, que igual le voy a decir, ay, tengo un problemito, no, Jim ya se tardó, hola, bien, qué pasó, bien, qué pasó, no, nada más, qué tal, qué tal estuvo la chamba, pero tranquilo, me está llamando así de la nave, ¿verdad? Ay, espera, ¿ya? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Qué suena? ¿Ah? ¿Qué suena? Como una llamada en espera. Ah, no, ¿te marqué? Bueno, es que, bueno, te cuento rápido. Resulta que, este... Silvia, ¿qué era mi número? Te lo juro que no sé cómo lo agarró la última vez que vino, no sé cómo rayos le hizo, el punto es de que, este... Sí, pues me da momento un escándalo, porque yo no sabía, me acaba de decir hace poco, y ya sabía, me había una sorpresa de que, pues, estaba embarazada, que, pues, por el que habíamos terminado, por toda esta situación, pues, que, este... Pues, que abortó. Yo ni siquiera creo que sea cierto, la neta, si así hubiera sido, hubiera abortado desde la primera vez, que no mames, el tipo de madre que es, pero bueno, si con eso te la quiere vender, pues, te quiero. Sí, 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 entonces el punto es de que, yo igual, o sea, no... Pero sí me hizo a mí el mismo número. Pero no es muy lista, ahorita, me acaba de llamar. ¿Envente? Sí, es tú, llame, llame, yo estoy como, ¿qué pedo? ¿Quién me está llamando? Y entonces ya contesté, hasta que logré contestar, porque no, son las 10 de la noche, y es como que, este, ya me dijo, sí, estoy sucedida, tal vez has escuchado hablar, no sé qué, yo es como que, eh... Y de que, quiero decirte que por tu culpa se acabó, este, mi relación con Ernesto, y, este, que, podemos hablar, que no sé qué, yo así como que, oye, son las 10 de la noche, y no tengo nada que hablar contigo. Sí, sí, disculpa. Y, pues, ajá, pues, se puso medio loca, que por mi culpa se había acabado, que yo así de que no tengo idea de que estás hablando, y que sí, porque te estás metiendo con un hombre comprometido, y yo estaba, no sé qué, y yo así de que, wey, yo no sé nada que hablar contigo, ustedes arreglan sus problemas, no sé de qué hablas. Ah, ahora no sabes, ya se pelea, y no sé qué es todo de, oye, no tengo por qué, no tengo por qué aguantar que me hables así, y de que, ah, pues, no vas a aguantar, que no sé qué, yo así como que, eh... Y, no, tal vez no te des cuenta, pero es teléfono y te puedo colgar. Sí, no sé cómo, eh, aquí en serio. Sí, sí, y entonces, ajá, y luego me volvió a marcar y le contesté, oye, así de que, oye, de a veras, se notó, porque de hecho la primera vez ni siquiera le dije nada malo, fue así como, eh, oye, este, mira, yo, pues, no voy a aguantar que me hables así, y, pues, buenas noches, arreglan sus problemas a ustedes, ¿no? Y me volvió a marcar, ya sé que, oye, no, de a veras, no, tengo que buscarlas contigo, ah, pues, me vas a aguantar, y la señora dice, no, mira, no, es triste, porque... Pues, resulta que ella está aferrada de que, pues, no, por tu culpa, nada que ver, este, pues, ya ves, te contaba qué tan se los ha hecho el relajo, y, pues, este, pues, la verdad, me preocupa demasiado, porque yo no sabía de que ella había hecho eso, o sea... Pues, creo que tú aguas, porque, pues, no sé de quién más tenga el número. Sí, de hecho, sí, pues, este, de, de hecho, yo, este, ahorita, pues, con Cristian, estábamos saliendo del DIN, no sé si, de la última vez que te escribí, o sea, sucedió todo un pedorte. Sí, qué pudo decirte. Resulta que estaba, yo, pues, te estaba escribiendo, te había escrito sobre el asunto de que, este, de que llegamos a salir del DIN, no, el punto es de que también había escrito de ella, entonces me dijo, y qué onda, qué haces, entonces me dije, yo pensé que todo tranquilo, ya ves que te he dicho que pues, como amigos, todo bien, pero no, resulta que ella vino y, este, y, güey, estaba aquí, afuera del gimnasio. ¿Afuera de qué? Del gimnasio ¿Neta? Sí, o sea, vino con su papá y todo el desmadre Entonces yo ahorita me alejé Cristian me está echando el pedo, o sea, me está echando la mano Porque está con alguien y me dice Oye, güey, que ya me tengo que ir por mi familia Cuando de repente, o sea, salió todo ese relajo Entonces Cecilia se puso histérica Yo estoy acá, me metí a su coche Me dijo, ¿sabes qué? Enciérrate allá Porque, o sea, su papá me empezó a reclamar Y todo el desmadre, o sea, vino con su papá y su hermano ¿Están comprometidos? Pues... O sea... Pues sí Pues sí Ah, ok Si no, esa parte no la sabía Pues sí, se me pasó contártela y el punto es de que... Pues ya, o sea... Ahorita no sé qué hacer, el Cristian está ya calmándonos y todo el relajo O sea, Cristian está hablando con ellos Sí, sí, sí Es que te digo que estamos... Ya ves que habíamos llegado al gimnasio Y es que apenas y fue saliendo E incluso yo le dije No, pues estén en el gimnasio O sea, cuando ella vino La vez que te conté O sea, pues la traje a conocer por acá por este rumbo Y el punto es de que sí, ahí sí está... Oye, pero entonces no llevabas un mes con ella ¿Mández? O sea, no llevabas desde enero con ella, sí No, sí ¿O te comprometiste tan rápido? Pues ya ves lo que te había dicho Que ella yo la conocía desde antes O sea... Por eso, pero nunca habías andado con ella No, nunca había andado con ella y pues... ¿Por eso te comprometiste en dos meses? Sí Pues, o sea, me presionó Sé honesto, no mames No mames Pero bueno... Es que güey, espérate, espérate Es que se está alterando con el papá de... Este de... Cristian está ahí con el papá de... Mejor arregla el pedo allá Vaya, yo aquí... No le voy a contestar Pero mejor pusele la mano a Cristian, no mames Sí, 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 espérame A ver, bájate de caro A ver, a ver Mami Aquí estás, ¿verdad? ¿Por qué te estás escondiendo? Bájate Bájate Me bajé del carro, güey ¡Ya bájate! ¿Por qué no le llaman a la policía, güey? Me dejaste por esa estúpida, ¿verdad? Aquí, o sea... Te va a hacer un desmayo No le llaman a la policía, güey Bájate del carro, tú no me toques Sí, güey Cristian, échame la mano, güey Contéstame Contéstame, tú no me toques, déjame ¿Eh? ¿Con quién estás hablando, imbécil? ¿Eh? No, no me mento ¿Estás con ella, verdad? ¿Estás con ella, verdad? Aléjala, güey Dame ese teléfono, dame ese teléfono Bueno ¿Eres tú, no ves, suicida? ¿Justicia? ¿Y de qué, güey? Espérate No me mentes Llámale a la policía, da la puerta y llámale, güey Llámale ¿Cómo le llamo yo? ¿Eh? No te quiero Tranquila, güey ¿No ves cómo me dice que está rebotando por el mejor? ¿Y dices que no? No, cuelga y llámale a la policía, güey No, eso le llamo yo Opa, por el policía, tampoco lo tiene por qué aguantar ¿Eh? De hecho, sí, en este tipo de paro, güey No, 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 le estás cojando, güey ¡Venga, espérate! Llámale a la policía Eres la putrisa, ¿verdad? No, no tienes que... No, tienes que... ¿Qué te quieres meterle? ¿Estás viendo las cuentas de esto? A ver Ocúlpame, pasó lo que le pasó a este tipo Tú déjame Ahorita te marco, güey Justicia, te estoy hablando de la que apeteja ¿Por qué? 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 Que supuestamente aterrará el teléfono Recuerda... Y bueno, recuerdo que estamos haciendo llamar a tres ¿Dónde...? Yo, pero yo marqué con mi número Por eso, por eso Pero ella está diciendo... El de Góndale está diciendo Dame el teléfono, dame el teléfono Y tú, pues nunca hiciste como que se lo cedías, güey Porque no te paraban nosotros A ver, vamos a la segunda parte Ahorita yo le vuelvo a marcar a Patti Y dígame ya que sigue Y yo creo que ya la vamos a terminar No, no, no Ya, ya se divertió en un lindo, ya Mira, vamos a cerrarlo Yo creo que trae A ver, vamos a hacer una cosa Yo digo que la cerremos con Cristian ¿Con Cristian? Hacemos lo mismo Cristian, este... ¿Puedes hacer llamar a tres tú, Cristian? Sí, güey No, incluso, este... Creo que Cristian le vuelva a marcar de mi celular No, 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 no Para darle veracidad Que sea el teléfono de Cristian Mira, no produzca Estás muy imbécil Cristian, ¿nos das tu número telefónico, por favor, Cristian? Si eres tan amable Sí Porque este ya le sacó Y ya todo lo... Vamos a pintar un panorama Un poco patético Y vamos a cerrar la broma A ver, dame el teléfono, Cristian El tuyo, por favorcito A ver, ¿cuál es? Aparte ya llegaron los tamales El cafecito Están afuera del gym Y Ernesto, el de la broma Ya anda todo nervioso Y lo típico de No, no, ya hay que terminarla Ya, ya Ya, ya, ya Si andas, pero bien teto, Ernesto, eh Pero bien teto Ok Mira, vamos a... Te estamos marcando, Ernesto A ver si checas ahí tu número telefónico Ajá No, le están marcando a Cristian, ¿no? Perdón, a Cristian ¿Ya te entró Cristian? No, todavía no A ver, muévete un poquito A ver, así para que te entre Oye, a ver, chica Porque nos dice que no hay señal O sea... Y te tenemos en la línea Sí ¿Tienes señal o no? Sí, sí Sí, sí, sí Pues ya, ya Ahí está, ahí está Ok, perfecto Muy bien Bueno Muy bien A ver, Cristian Vamos a hacer lo siguiente Espero que tú le eches un poquito más de sabor, ¿no? Órale Bueno Ya se armó el escenario Que supuestamente Pati ahí estaba Y ya todo el burlote Y ella Háblale a la policía Háblale a la policía Tú le vas a pintar Entonces ya sabes que esto ya se armó Y la vas a pintar como que lo bajó del carro de las greñas Se lo llevó Porque aparte También dijo que iba acompañada Sí Entonces el chiste es que ya se lo llevaron de las greñas Y ya se lo llevaron Ya te dejaron ahí Y andas bien nervioso No sabes qué hacer Prácticamente hablas nervioso para darle el chisme No, pues ya se lo llevan Y se lo subieron a un carro, ¿ok? Ella ver más o menos que te comenta Y ya le dices Y te tengo que decir lo peor de todo Y ya le dices cómo se oye el pano ¿Ok? Listo, va Haz la llamadita de tres, por favor, papá Va, que va Y échale cookie Marcelita, chécate si Ernesto no tiene el tutu Si no vuelven a marcar Colgamos y le remarcas Porque creo que se lo van a mandar a la fregada No lo sé Me quedo calladito Creo que Cristian va a tener un poco más de sabor Al expresarle lo que estamos tratando de hacer con Patricia Espera ¿Cómo se me manda buzón, güey? A ver Espérame, espérame Pero sí conoce tu número, ¿no? Sí, sí, sí Sí, 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 sí No, pues ahí está el secreto O sea, tú le estás llamando Porque es la única forma que nos conteste ¿Qué? ¿Le estás moviendo a los tambores o qué? Sí, güey ¿A qué le mueves al teléfono? Es que le estoy diciendo que ella me marque, güey Ah, ok, ok, ok Ah, ¿estás mandando un mensaje de texto? Sí, güey ¿Qué teléfono tienes? Parece tambor ¿Ya? Ya, ya, marcando Se ha marcado ocupado Ya, sí, sí Oye, hay un pedo Sí, ya, ya me dijo este pendejo No, ching Y está, está bien cubro en el pelo Llega, llegó su novia Dice, qué desmadre Ahora que salimos Le están platicando No sé qué desmadre No sé qué onda Este, el papá de esta chava Se pone loco También el chavo Ya nos vemos unos empujones Unos, este Unos madras con el señor Y toda esta onda Pero eso no se jaló Y no se jaló Te estoy diciendo, güey Vente, sube Que se bajó del coche Todo un desmadre Pero ahorita ya se lo llevo Sí, y lo malo es de que El papá de esta ¿Por qué no le llaman a la policía? O sea, pues Güey, o sea, no puede llegar a violentar así No, no, pero Es que estábamos bien Estábamos bien Estábamos platicando Llegaron bien pinches locos Esos güeyes No, por eso Por eso, por eso O sea, pero Por eso mismo O sea, llamenle a la policía Para decirle que Oye, oye, a ver Este me está Pidiendo madre al chico Sí, pero O sea, es que estábamos tranquilos Ahorita pasó todo en chica Pasó todo en chica O sea, no No se queda Pero El güey de esto no se jaló Y son desmadre Esta chava está súper loca Está agarrando Agarraron piedras Agarraron todos Empezaron a patear el coche Lo bajaron Se le llevaron de las pinches greñas Y se las llevaron en su camioneta ¿Neta? No, está de la chingada O sea, se lo acaban de llevar Así es que de las greñas Sí, pero el pedo Es de que el pinche jaloneó Perdió las llaves de mi coche No, mami Pues sí, o sea, no sé qué pedo O sea, yo no lo hubiera dejado ir No lo hubiera dejado que te lo diera Güey, te caigo ¿Quieres que te caiga? Ya, cuéntame No, pero es que No, no manches No, pero te puedo ayudar, güey O sea, pues estoy aquí a O sea, no manches A cinco minutos Sí, no, es que pedo te digo O sea, es que No sé O sea, le empezaron a pegar al güey Le empezaron a jalar bien cabrón Pero no se defendió Ya sabes cómo es este güey Bien tranquilo, bien Güey, no se defendió nada O sea, ¿por qué no empezaron a golpearla? ¿Quizá o...? No, no me... Me llamó hasta a mí y así ¿Qué pedo? ¿Cómo es tu número? Oye, a mí me... No, pues a mí me empezaron a rasguñar Entonces te puedo... Sabes que no me dejo Sí, pero no manches Pues obviamente no me voy a dejar ¿Sabes qué onda? ¿Cómo soy? No, no me voy a dejar No, no, porque no tienes por qué O sea, es como que qué pedo, güey O sea, ni te conozco Y me estás viniendo a golpear Obviamente Pero oye, dicen que te iban a ir a buscar, oye ¿Qué? Dicen que te iban a ir a buscar Ay, pues que lo intenten No manches, este güey Los va a llevar para allá de seguro Al tío ¿Quién? ¿Ernesto? Pues sí No creo Les estaba diciendo que iban para allá Que querían ir a aclarar las cosas contigo Ay, pues si viene yo se le voy a llamar a la policía Con la pena Es que no manches Yo no estoy para esas mamadas Güey, ¿qué edad tienen? ¿Por qué? ¿Ya ves? Yo también, pues es que este güey Yo siento que de seguro van para allá Nada Si vienen, no manches Sí, nada, ni te preocupes Además, vaya, para empezar Son cuartos de estudiantes O sea, entonces es como que Pues está la puerta de abajo, ¿no? Y si se pone loca Pues le llamo a la policía Ya está ¿Ves? No, pero no sabes ¿Ves? Así es como se necesita un pacer Ya sé Ya sé Tomásle de huevos, mola Oye, no, pero lo malo es que no te he dicho lo peor ¿Qué pasó? ¿Lo del teléfono? No, dime una cosa ¿Qué? Nada más necesito que me digas una cosa ¿Qué? Tomo se escucha el panda ¡Otra máquina, macuarra! ¡Otra máquina, macuarra! Se dice ¡Otra máquina! ¡Patty, estás en las bromas del panda show! ¡No, madre! De repente, cuando se puede Hice una broma de Ernesto Es una broma de Cristian No es cierto, ahí está Ernesto y Cristian ¡Ernesto, dile por qué le hiciste una broma, Patty! Porque le cae roja Bien Sacatones y bien Godine los dos La neta, ¿qué? Yo no sé cómo hacen Pero bueno, ¿quién le va a explicar a Patty por qué la bromita? ¡Ay, Cristian, ¿no? No, sí, ya sabes cómo es este güey Es neta ¿Qué? ¿Saben que no le voy a hablar mañana? ¿Qué? Uy, qué miedo, estamos re preocupados, neta Mañana no les van a llevar el café Pa' que se les quiten Oye, Panda, ¿sabes qué feo? ¿Qué? Es que ella siempre me golea todo el día en la oficina ¿Por qué? ¡Ay, qué feo me golea! ¡Uy, ju, ju! ¿Sabes qué? La tenía que devolver de una forma Oye, Ernesto ¿Sabes qué, Panda? No, ¿sabes qué, güey? A mí sí me preocupa este güey ¿Por qué? Oye, vamos a hacer una cosa, Cristian ¿Por qué no le pones altavoz? Porque metemos la otra línea Y se oye medio extraño Para que pueda hablar Oye, Ernesto Dile la neta, Paty Dile la neta Dile la neta ¿Qué habló? Pero, ay, ay, digo que andan bien babosos Cristian, ¿por qué cortas la teléfono Si tú tenías a esta niña en la letra? Les digo que son unos godines tarimapendécuros Y lo bueno, que trabajan en un área creativa, güey No, 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 no Me cae que, pero de los dos Ninguno, señores Tengo que ir a la pausa Como les sea al regreso Estos godines tarimapendécuros ¿Estás embarazada? ¿Y por tu culpa por estar metiéndote en relaciones que no son tuyas? Yo no me metí en nada Ahora, bueno Eres una mojita muerta, ¿no? Ahora resulta que muy linda Pero bueno Tienes en la que no te conozcas ¿Y tú sí? ¿Y tú sí eres linda? Mira, ve como ahí cayó Por favor, bastante Te metes ¡Ay! No manches Mira, tu amiga muy relax, muy relax, pero bien que está aventándose el pleito Sí, no manches Muy relax, pero defendiendo y diciendo su postura como debe de ser Sí, claro, es que la verdad que ella no, nada que vea, nunca se metió, entonces Prepárate Ernesto, porque muy posiblemente tengamos que hacer llamada de tres Y tú ya recibiste la llamada de tres Una bronca de aquellas Donde ya te habló ella, el suegro Le hablas del embarazo Que tú no lo sabías Que lo perdió por la presión Pero eso ahorita Vamos a volverlo a intentar Este, marcamos ahora por la privada Por favor, Marcelita Vamos a ver si conteste Nos vamos una y una Yo espero que realmente conteste esta hija de la chilena de Dinamarco Broma, excelente Yo creí que la segunda ya no le va a contestar Pero si la contesta Creo que puede contestar una tercera A ver No, ya no la contesta Oh Dios Que conteste Que conteste Bien Bueno, entonces vámonos por la línea Única La privada no la contestó Contestará esta Hagamos tonguitos Excelente El número que usted marcó Está ocupado ¡Me las vio! Otra vez, otra vez Otro intento por esa misma línea Otro intento La desvió Pero en esta ocasión Creo que la suerte Viera lo contrario El número que usted marcó Está ocupado Ya no Ernesto Va a tu turno ¡Yujuyujú! ¡No, va a decir! Oye, ¿y si qué? Este Uy, ¿cómo le hacemos? Para que usted escuche Yo le puedo marcar desde el centro de mi cuarto No, espérate, espérate Ahorita aguántate las carnitas Chintrón Tú ya luego, luego quieres aventar ahí la patada Espérate Ya hicimos lo más difícil Que era entrar al concepto Y Pues el conflicto con la supuesta Cecilia ¿Ok? Ok Tú tienes una bronca tremenda Porque aparte te acabas de enterar Que ella está embarazada Sí El papá te habló Hay un conflicto tremendo Entonces tú tienes que hablarle Porque obviamente Cecilia está insistente Y la voy a buscar Y la voy a encontrar Entonces hablas para darle el pitazo Pero ella te va a decir Ya me habló Yo no, no me digas ¿Y qué te dijo? Y le das cuerda Y le sacas toda la información Si en un momento dado Yo hago el Tutut Tutut Dices me está dando la llamada Y ahí posiblemente Puede entrar el papá En el cual te pide la explicación Y hacemos todo el borrote ¿Ok? Así que Vamos, vamos a intentarlo Marco O más bien Marcas Bromas Haces llamada de tres Porque a ti te tiene que contestar Ok Échale resto Pero échale emoción, ¿eh? Sí, sí Tranquilo Entonces te voy a poner en espera Porque Órale, pero no te tardes Vamos a ver si puede hacerlo Oh, Dios Ojalá Pero este señorita Andalai Que igual le voy a decir Ay, tengo un problemito Shin ya se tardó Hola Yo no, ¿qué estás? Bien, ¿qué pasó? No, nada más ¿Qué tal estuvo la chamba? No, tranquilo Me estás llamando así De la nave, ¿verdad? Ay, espera ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? Ajá ¿Qué suena? ¿Ah? ¿Qué suena? Como una llamada en espera Ah, no, te marqué Bueno, es que, bueno Te cuento rápido Resulta Que, este Piliate era mi número Te lo juro que no sé Cómo lo agarró La última vez que vino No sé cómo rayos le hizo El punto es de que Este, pues me da un escándalo Porque yo no sabía Me acaba de decir hace poco Y ya sabía, me había una sorpresa De que, pues, estaba embarazada Que, pues, porque habíamos terminado Por toda esta situación Pues, que, este Que, pues, que abortó Entonces Yo ni siquiera creo que sea cierto La neta Si así hubiera sido Hubiera abortado Desde la primera vez Que no mames El tipo de madre que es Pero bueno Si con eso Te la quiere vender Pues Te ha sido Sí, sí, sí Entonces el punto es de que Yo igual Pero sí me hizo a mí El mismo número ¿Cuándo? No es mi lista Ahorita Me acaba de llamar Me inventé Sí Estuvo, ya me llame Y yo se como ¿Qué pedo? ¿Quién me está llamando? Y entonces ya contesté Hasta que logré contestar Porque no sé A las 10 de la noche Y es como que Este Ya me dijo Sí, estoy sencillita Tal vez has escuchado Hablas No sé qué Yo se como que Y de que Quiero decirte Que por tu culpa Se acabó Mi relación con Ernesto Y Este Que Podemos hablar Que no sé qué Yo así como que Oye Son las 10 de la noche Y no tengo nada Que hablar contigo Sí, sí Y pues Ajá Y pues se puso medio loca Que por mi culpa Se había acabado Que yo así De que no tengo idea De que estás hablando Y que sí Porque te estás metiendo Con un hombre comprometido Y yo estaba No sé qué Y yo así Que güey Yo no tengo nada Que hablar contigo Ustedes arreglan sus problemas No sé de qué hablas Ah, ahora no sabes Ya se pelea Y no sé Oye No tengo por qué No tengo por qué Aguantar Que me hables así Y de que Ah, pues no sé Aguantar Que no sé qué Y yo así como que No, tal vez no te des cuenta Pero es teléfono Y te puedo colgar Sí, no sé Todo como Aquí en serio Y entonces Ajá Y luego me volvió A marcar Y le contesté Así de que Oye De veras Se notó Porque de hecho La primera vez Ni siquiera Le dije nada malo Fue así como Oye Mira Yo no voy a aguantar Que me hable Y pues buenas noches Y pues buenas noches Arreglan sus problemas Y me volvió A marcar Y ya sé Que oye No, de veras No, tengo que estarla contigo Ah, pues me vas a aguantar Y la señora Digo así No Mira No Resulta que ella está aferrada De que Pues no por tu culpa Nada que ver Este Pues ya ves Te contaba Que tan se los ha hecho El relajo Entonces Este Pues La verdad Me preocupa demasiado Porque yo no sabía De que Ella había hecho eso O sea Pues Creo que tú Aguas Porque no sé De quién más Tenga el número Sí De hecho Sí Entonces Este De hecho Yo Este Ahorita Pues estoy con Kripp No estábamos saliendo Del bien No sé Si De la última vez Que te escribí O sea Sucedió todo Te doce ¿Qué tú vas a decirte? Resulta que Estaba Yo Pues te estaba escribiendo Te había escrito Sobre el asunto De que Este Llegamos a salir del gym ¿No? El punto es de que También había escrito a ella Entonces me dijo ¿Y qué onda te haces? Entonces Le dije Yo pensé que todo tranquilo Ya ves que te he dicho Que tú eres como amigo Todo bien Pero no Resulta que ella vino Y este Y güey Estaba aquí Fuera del gimnasio Entonces yo ¿Afuera de qué? Del gimnasio ¿Neta? Sí O sea Vino con su papá Y todo el desmadre Entonces Yo ahorita me alejé Cristo me está echando el pedo O sea Me está echando la mano Porque Este Estaba con él Y me dice Oye güey Que ya me tengo que ir Por mi familia Cuando de repente O sea Salió todo ese relajo Entonces Cecilia se puso histérica Yo estoy acá Me metí a su coche Y me dijo ¿Sabes qué? Este Enciérrate allá Porque O sea Su papá Me empezó a hablar De llamar Y todo el desmadre O sea Vino con su papá Y su hermano ¿Están comprometidos? Pues O sea Pues sí Pero bien teto Ok Mira Vamos a Te estamos marcando Ernesto A ver si Checas ahí Tu número telefónico Ajá No Le está marcando a Cristian Perdón a Cristian ¿Ya te entró Cristian? No Todavía no A ver Muévete un poquito A ver así Para que Oye A ver chica Porque nos dice Que no hay señal O sea Y te tenemos en la línea Pues sí ¿Tienes señal o no? Sí 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 Ya Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ok Perfecto Muy bien Muy bien A ver Cristian Vamos a hacer lo siguiente Espero que tú le eches un poquito más de sabor ¿No? Órale Bueno Ya se armó el escenario Que supuestamente Pati ahí estaba Y ya todo el borrote Y ella Háblale a la policía Háblale a la policía Tú le vas a pintar Entonces ya sabes Que esto ya se armó Y la vas a pintar Como que lo bajó del carro De las greñas Se lo llevó Porque aparte También dijo que iba acompañada Sí Entonces el chisme Ya se lo llevaron de las greñas Y ya se lo llevaron Ya te dejaron ahí Y andas bien nervioso No sabes qué hacer Prácticamente hablas nervioso Para darle el chisme No Pues ya se lo llevan Y se lo subieron un carro ¿Ok? Va Ella ver más o menos Que te comenta Y ya le dices Y te tengo que decir Lo peor de todo Y ya le dices Cómo se oye el pan ¿Ok? Va Ya no Listo va Haz la llamadita de tres Por favor Pati Va Y échale el cookie Marcelita Chécate si Ernesto O sea tú le estás llamando Porque es la única forma Que nos conteste ¿Qué? ¿Le estás moviendo a los tambores ¿O qué? Sí güey ¿A qué le mueves al teléfono? Es que le estoy diciendo Que ella me marque güey Ah ok 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 Ah ¿Estás mandando un mensaje de texto? Sí güey ¿Qué teléfono tienes? Parece tambor ¿Ya? Ya ya Marcando al barco Marcando al barco La marca ha ocupado Ya Sí sí Oye hay un pedo Sí ya Ya me dijo Este pendejo No chingues Está bien Con el pedo Llega Llego su novia Dije ¿Qué desmadre? Ahora que salimos Le están platicando No sé qué desmadre No sé qué onda Este El papá de esta chava Se pone loco También el chavo Ya nos vemos Unos empujones Unos este Unos madras con el señor Y toda esta onda Pero esto no se jaló Y no se jaló Te estoy diciendo Güey Vente tú Que se bajó del coche Este Todo un desmadre Pero ahorita ya se lo llevo Sí Y lo malo es que El papá de esta ¿Por qué no le llaman a la policía? O sea pues Güey O sea no puede llegar a violentar Así No Pero es que Estábamos bien Estábamos bien Estábamos platicando Llegaron bien pinches locos Esos güeyes No por eso Por eso O sea pero Por eso mismo Te llamen a la policía Para decir Oye oye A ver Este me está Pidiendo madre Nadie la chingada O sea Se lo acaban de llevar Así es que De las greñas Sí pero El pedo es de que Entre el pinche Jaloneó Perder las llaves De mi coche No mami Pues sí O sea no sé No sé qué pedo Ah ok Si no Esa parte No la sabía Pues sí Se me pasó Contártela Y el punto es de que Pues ya O sea Ahorita no sé No sé qué hacer El Christian Está ya calmándonos Y todo el relajo O sea Christian Está hablando con ellos Sí 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 Es que te digo Que estamos Ya ves que Habíamos llegado al gimnasio Y es que Atenas y fue saliendo Incluso yo le dije No pues Estén en el gimnasio O sea Cuando ella vino La vez Para que te conté O sea Pues le La traje a conocer Por acá Por este rumbo Y el punto es de que Sí Así está Oye Pero entonces No llevabas un mes Con ella ¿Mández? O sea No llevabas un mes Con ella Sí ¿No te comprometiste Tan rápido? Pues ya ves lo que Te había dicho Que ella Yo la prometía Desde antes O sea Por eso Pero nunca habías Andado con ella No Nunca había andado Con ella Y pues Por eso Te comprometiste Dos mes Sí Pues O sea La expresión No Sé honesto No mames No mames Pero bueno Espérate Espérate Es que se está alterando Con el papá Este del Christian Está ahí con el papá Arregla El pedo allá Vaya Yo no le voy a contestar Pero mejor Pusé chale la mano A Cristian No mames Sí, sí, sí Espérame A ver Bájate de carro A ver A ver Mami Aquí estás ¿verdad? ¿Por qué te estás escondiendo? Bájate Bájate Me bájate del carro Ya bájate ¿Por qué no le llaman a la policía? Güey Me dejas de ponerte estúpida ¿Verdad? Te va a hacer un desnado Ernesto Ernesto Bájate del carro Le llaman a la policía Güey Bájate del carro Tú no me toques Cris Contéstame Contéstame Tú no me toques Déjame ¿Eh? ¿Con quién estás hablando imbécil? ¿Eh? No, no me entiendo ¿Verdad? 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 Alejala Dame ese teléfono Dame ese teléfono Bueno ¿Eres tú ¿Verdad? ¿Justicia? ¿Verdad? Espérate No mames Llámale a la policía A ver Cuenta y llámale Llámale ¿Cómo le llamo yo? No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero ¿Verdad? ¿Y dices que no? No te quiero Llámale a la policía No te quiero No te quiero Opa, por el teléfono ¿Eh? ¿De hecho sí? No te quiero Cuenta y llámale A la policía No te quiero Cuenta y llámale ¿Eh? No te quiero Llámale a la policía Eres la cutrista ¿Verdad? No tienes que No tienes que ¿Qué te quiero Meterle? ¿Estás viendo las cuentas ¿Eres tú? A ver A ver Ocupa, me pasó Lo que le pasó El teléfono Tú déjame ¿Eh? ¿Pudicia? Te estoy hablando Opa, Cristian Tienes que hacer 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 ¿Eh? 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 Es una zorra ¿Eh? Ahorita te mato ¿Vale? Maldita zorra ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estás? Estoy hablando Oye, que te ves Pero ven Pluto Compaño Estamos dando el pie Porque supuestamente Aterrará el teléfono ¿Recuerda? Y bueno, recuerdo Que estamos haciendo Llamar a tres ¿Dónde? Yo, pero Oye, pero yo Mastico mi número Por eso Por eso Pero ella está diciendo El de Góndale está diciendo Dame el teléfono Dame el teléfono Y tú Pues nunca hiciste Como que se lo cedía A ver Vamos a la segunda parte Ahorita yo le vuelvo A marcar a Patti Y dígame ya Que sigue Y yo creo que ya La vamos a terminar No, no, no Ya, ya se me murió En un pinto Ya Mira, vamos Vamos a cerrar Yo creo que trae A ver Vamos a hacer una cosa Yo digo que la cerremos Con Cristian Con Cristian Hacemos lo mismo Cristian Este, ¿puedes hacer Llamar de tres Tú, Cristian? Sí, ve No, incluso Que aquí Cristian le vuelva A marcar No, no, no No, para darle veracidad Que sea el teléfono de Cristian Mira, no produzca Estás muy imbécil Cristian, ¿nos das tu número telefónico? Por favor, Cristian Si eres tan amable ¿Sí? Sí Porque este ya le sacó Y ya todo Vamos a pintar un panorama Un poco patético Y vamos a cerrar la broma A ver, dame el teléfono Cristian El tuyo Por favorcito A ver, ¿cuál es? Aparte ya llegaron los tamales El cafecito Están afuera del gym Y Ernesto El de la broma Ya anda todo nervioso Y lo típico No, no Ya hay que terminarla Ya, ya Ya, ya, ya Si andas Pero bien teto Ernesto Bueno, pues hago el resumen Le vamos a marcar a Patricia Resulta que Ernesto y Cristian Estos dos chamacones Que lo están escuchando Son compañeros de trabajo Y hace un tiempo Llegó una niña Que pues les asiste O trabaja ahí Y al parecer Es una empresa de mercadotecnia No, no, no No sé Pero vuelto a trabajar juntos Su nombre es Patricia Y es una niña Que es de Montero Ernesto le quiere hacer la broma Porque él hace poco tiempo Terminó una relación De algunos meses Aunque conocía desde hace mucho tiempo A una chiquero en guía De nombre Cecilia Que vive en Mérida Durante los problemas de conflicto Ernesto estuvo platicándole a Patty Pues la situación que pasaba Con la novia Y ella se convirtió Pues digamos En confidente Le daba sus puntos de vista Etcétera Y esta relación termina Yo presumo que Ernesto Quiere tronarle sus huesitos Reyes a Patricia Y dice que no Es como acotación Le vamos a hacer una broma Tenemos a Viol de Gunda Que estamos intentando Marcándole No ha contestado Por eso le vamos a volver a insistir Porque creemos Que ya está lista Donde Cecilia O Viol de Gunda Le va a decir que Por qué demonios Se metió en su relación Y que por ella Terminó una cosa tan linda Tan bonita Que incluso iba a culminar En matrimonio Pero por su culpa Por su culpa De esta regia Está sufriéndole Bueno estamos listos Viol de Gunda Estás lista Vamos a hacerle el intento Presumimos que está marcando Pero vamos a hacerlo Marcamos Señores buenas noches El Panda Show Ándale, ándale Márcale rápido Hija Bromas Ok Tendremos suerte Hoy tendremos Tenemos que tener Un programa difícil No nos contestan Somos víctimas Y un salmiento Bueno Bueno Patricia Sí ¿Quién habla? Soy Cecilia No sé si has escuchado Hablar de mí Tenemos un nombre En común Ernesto Perdón ¿Tú me estabas Intentando llamar? Sí Yo te estaba Intentando llamar Estoy hablando Desde América ¿Podemos platicar? ¿Me estás llamando De un número De México? ¿También? Sí, también Tengo dos números No sabes el tiempo Que me costó Encontrarte Pero ya te encontré Porque por tu culpa Se terminó La relación Con Ernesto Oye A ver Son las 10 de la noche Ajá ¿Y algún problema? Sí, yo trabajo Ajá ¿Y a mí qué me importa? Bueno Discúlpame Discúlpame Pero pues si me vas a hablar así No tengo por qué aguantarlo Y pues discúlpame Y vas a aguantarme Porque tú rompiste mi relación ¿Eh? Pues eso es lo que tú crees Pero discúlpame Y bueno Le haces sonora Y aquí se ve ¿Por qué te estás metiendo con Ernesto? Aquí se ve Pues tu Educación ¿Se ve qué? Y bueno Tienes el marco Porque te metiste En una relación ¿Eh? Tenemos planes de boda No aguantó la presión la Patricia Oye Ya viste Ya viste por qué Este No nos falló la intuición Ella estaba marcando El número Ok Vamos a marcarle Pero Marcialita Aunque haga Z Vamos a marcarle Ahora el número de México Para demostrar O dejar asentado De que realmente La supuesta Cecilia También tiene un número De México Vamos a intentarle Por ese número Ojalá conteste Pero algo más relax ¿No? Para que no corte rápido La llamada Porque no la volverá Pues poco a poco Pero relax ahí De que Ay es que tú Por tu No, no, no Dale bien De vuelta Tienen que hablar O ver las cosas ¿Por qué? Ya de veras Creo que no eres muy lista A ver Patrita Vamos a platicar Porque yo no tengo Por qué hablar Ni contestarte La gran ventaja De teléfono Es que puedo no contestarte No sé si Porque andas con un hombre Comprometido ¿Por qué andas con un hombre Comprometido? No, de hecho no sé Ni siquiera De qué estás hablando Ah, ya te bendijas Lo que hayas Ernesto y yo Por tu culpa Por tu culpa Ya aborté ¿Sabes? Por tu culpa Aborté